hola queridos amigos de barbies y vestidos barbies list acá les presento a mi barbie holiday 1992 pues como pueden ver ya tiene más de 20 años entonces pues está la barbie como tal perfectamente cuidada estéticamente muy bien pero nuestro vestido ya con el pasar del tiempo se nos ha descolorizado un poco entonces lo voy a retocar estéticamente está pasable pero le vamos a dar un nuevo aire obviamente que está recién bañadita arregladita porque como todos saben toca hacerles nuestro aseo a nuestras queridas barbies para que siempre luzcan hermosas entonces les voy a compartir unos de mis secretos este material es realmente hermoso y es muy fácil de retocar lo que voy a utilizar es papel foil que se consigue en cualquier parte o sea más que todo en lo de artes gráficas donde hacemos artesanías pinturas acrílicos y vamos a utilizar este pegante que se llama plástico que es especial para el foil vamos a utilizar una técnica muy sencilla que aprendimos yo aprendí con mi esposo cuando hicimos nuestro curso de screen y es muy fácil simplemente aplicamos el pegante en las partes que necesitamos eso lo aprendimos para estampar camisetas y ponemos nuestro papel foil la parte opaca la ponemos en la parte la parte opaca la ponemos así que que hay debajo que es la que va a pegar después encima le ponemos un papel que se ha encerado y después la planchamos es realmente muy fácil bueno hoy les comparto mi hermosa barbie holiday y cuando le dé el retoque total porque acá en la parte de la manguita también tiene uno muy pequeñito pero antes pienso retocarlo la mayoría les muestro el resultado espero nos quede espectacular a ustedes muchas gracias por dar me gusta y ser mis seguidores recuerden yo soy lis barbies y vestidos barbie lis yo estoy en la en el país de colombia gracias